Música Todos los materiales que aquí miran es por una y una sola razón. Vamos a proteger el suelo, el medio ambiente y así de esa manera vamos a ir viendo los resultados. Porque por lo menos aquí van a haber café, látano, cítrico y todo lo que está plantado. Cero quema, porque eso es lo que nos han venido transmitiendo la idea de que no podemos hacer la quema como se hacía en el tiempo ya. Ahora, toda esa basura que miramos allí en el suelo es para protección de la tierra. Es donde se enriquecen todos los nutrientes de la tierra. Pero si nosotros agarramos y recogemos esa basura y la vamos a botar y dejamos allí sin nada la tierra, entra en los rayos solares, no hay agua, ese número de cosas que hasta ahora al final nos estamos percatando. Porque esos despales, ha venido el ambiente un poco fallando. Y esos son los problemas que hoy se están repercutiendo. Porque los despales, las atmósferas no bajan, no hay oxígeno, gaso. Entonces, todas esas cosas es para proteger el medio ambiente. Lo bueno es porque aquí, no por el caso, trabajando en esta tierra, nosotros tenemos la comida. Por el caso, todo lo que se siembra es para la comida. Por el caso, el tomate, la chistoma, el chahuite, la yuca, los aguacates, todo eso es para la comida. Y si se puede vender, pues se vende también al mercado, para comprar otras cosas que uno también necesita aquí en el campo. La basura, la basura ahí la recogemos, ahí queda montonada. Porque nosotros pensamos que eso es abono para la tierra y abono para el árbol. Entonces, la basura ahí se queda. Por eso nosotros luchamos aquí también para que haya árboles. Porque los aguacates son parte también de la forestación. Cuando nosotros venimos aquí y comprábamos aquí, todo esto era pelado, diario. No había árboles. Ahora sí está bonito, ¿no? Ya es un bosque. No había árboles. 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 Cada año se destruyen aproximadamente 13 millones de hectáreas de bosque a nivel mundial, acentuando los efectos del cambio climático. Nicaragua, a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha implementado una campaña de promoción y protección a nuestra madre tierra. Los bosques son importantes porque ayudan a mantener la humedad aquí, más que todo en los cultivos, ya que aquí mantenemos plantaciones ya antiguas y también seguimos reforestando. En la actualidad, ejemplo ahorita, en cada una de las parcelas plantamos 260 forestales y 160 frutales. Los asociamos a ambas plantaciones y es importante porque, al igual que las obras de conservación, mantienen humedad para las otras plantaciones que están pequeñas. Y ahorita con esto del cambio climático, se mantienen las otras plantaciones y no se ven muy afectados por la sequía. Yo tengo algo que decirles. Nosotros allá ha pasado una gran corriente, es un cárcel, y ahora no ha pasado nada y ha llovido duro. Porque nosotros allá arriba también venimos trabajando con todas las fincas, haciéndoles todos esos trabajos y reforestando. Y es una lucha para irle diciendo a todo el productor, hombre, hagamos las horas, hombre, para que no vivamos mal, vivamos bien. Porque si nosotros tenemos buenas horas aquí, tendríamos buenas cosechas, buena producción de todos los granos básicos. Nuestro país tiene bellezas naturales las cuales debemos cuidar, proteger y conservar. A continuación presentaremos la experiencia del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, compuesto por jóvenes nicaragüenses comprometidos a la defensa de estos recursos naturales. Nosotros como objetivos tenemos preservar y conservar la madre naturaleza, conservar nuestro medio ambiente, preservar nuestros animalitos, nuestra fauna, nuestra flora, promover el cuido de nuestra madre naturaleza. Hoy en día nos encontramos reforestando parques de Managua. Tenemos una meta de 60.000 plantas reforestar este año. Llevamos 30.000 en lo que se ha dado y ahorita en octubre tenemos planeado otras 30.000. La orientación siempre es del comandante y la compañera Rosario, ¿verdad? Que nos orientan a llegar a las comunidades, a nuestros barrios y a cada uno de nuestros puntos de Nicaragua a llevar a las familias, a motivar a las familias de cuidar nuestro medio ambiente y de hacerles conciencia que el medio ambiente es algo muy importante y algo que tenemos que cuidar. La juventud nicaragüense, en su papel beligerante como garante de un mejor futuro, está a la vanguardia en la defensa de Nicaragua por la preservación de su riqueza medioambiental. Nosotros jóvenes ambientalistas estamos siempre dispuestos y disponibles a las orientaciones enviadas desde el gobierno, desde la unidad nacional, desde el comandante y la compañera. Estamos siempre reforestando, dispuestos al trabajo, proponiendo lugares y puntos para reforestar, para sembrar, para proteger y preservar. Bueno, nos motiva, uno, crear más ambiente, porque cada árbol que nosotros plantamos es una vida más que vamos a cuidar, que vamos a salvar y es una sombra más que le vamos a dar a nuestra juventud, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Pues los invito a que se unan a nuestra campaña, ya que es muy divertido, dinámico y ayudaremos a muchos parques y a muchos centros culturales. Como movimiento y como joven de juventud sandinista y movimiento guardabarranco, yo visiono que Nicaragua va a ser una Nicaragua más bendita, más próspera y sobre todo una Nicaragua que va a resaltar a nivel internacional como un ejemplo a los demás países de que nosotros vamos a seguir y estamos cuidando nuestro país a través de nuestro medio ambiente, a través de estos proyectos, a través de cada árbol, de cada proyecto que tiene el movimiento. Todos sabemos que hoy en día los bosques reciben agresión en todas partes del mundo. Los árboles se talan sin descanso, contaminando así el medio ambiente. Día a día miles de personas en todo el mundo luchan contra la deforestación de nuestros bosques. Es responsabilidad de todos y todas cuidar los recursos naturales porque son tiempos de hermandad, unidad para la gloria de Dios, tiempos de progreso y paz, tiempos de victorias. En octubre victorioso, reforzamos la Nicaragua, Movimiento Ambientalista Guadabarranco. Y viste Marcela, a lo largo de este programa le hemos presentado como los jóvenes del Movimiento Ambientalista Guadabarranco han venido realizando lindas acciones en reforestación, actividades sociales y sobre todo el cuido y respeto a nuestra madre tierra. Así es, Noemí. Y una iniciativa muy bonita que han tenido estos jóvenes es sobre Yo Adopto un Árbol. Si usted está interesado en seguir haciendo esta bonita práctica, puede abocarse al Grupo Ambientalista Guadabarranco para seguir reforestando y contribuyendo en la reforestación de nuestros bosques. Y desde este lindo kiosco ubicado en el arboreto, nosotros hemos llegado al final de este programa. Pero no nos queremos despedir sin antes invitarle a ustedes a que puedan visitar este centro y conocer de todas estas especies nativas y forestales que se ubican en este arboreto. Así es, y también les invitamos a ver nuestra repetición los días domingos a las 9 y media de la noche y los días lunes a las 5 y media de la mañana. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora por el mismo canal. Hasta la próxima. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí, orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor.